En primer lugar, decir que hoy todos somos Bruselas y que frente al terror lo que tiene que prevalecer es la libertad y que hoy es un día en el que tenemos que llorar desgraciadamente a las víctimas de los atentados viles que se han perpetrado en Bruselas, solidarizarnos y mandar un abrazo de corazón a las víctimas y a los heridos y las familias de las víctimas y en tercer lugar expresar la solidaridad de la sociedad española y en mi caso del Partido Socialista Obrero Español con una ciudad Bruselas que es ejemplo de integración, que es ejemplo de lo mejor de Europa. Hay que recordar que en Bruselas viven más de 28 nacionalidades de manera perfectamente plural, diversa, en paz, en plena convivencia. Así que hoy somos Bruselas, hay que recordar que la democracia siempre prevalecerá sobre el terror y también que frente al terrorismo hoy tenemos que gritar más fuerte que nunca libertad, solidaridad, fraternidad con el pueblo de Bruselas y desde luego enviar a toda la ciudadanía europea que se ha visto atentada hoy en estos terribles y dramáticos atentados de Bruselas toda nuestra solidaridad como sociedad española y como Partido Socialista Obrero Español. Hemos hablado y, en fin, hemos quedado ambos en que lo conveniente era activar y convocar la reunión del pacto antiyihadista que se va a convocar hoy a las seis y media de la tarde y desde luego esperaremos primero las noticias que vienen de Bruselas, en segundo lugar también las noticias y los informes de los servicios de inteligencia en España para saber exactamente cuáles son las decisiones que se tienen que tomar. Pero en todo caso, tranquilidad, confianza en nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!